Voy a contarles un poco Soy un hombre muy sencillo y empezamos desde abajo Fijé piedra varios años hasta que llegué a la cima Saliendo de cuna humilde, me he superado en la vida Una joya en los negocios pues tiene mucha cabeza Cambiando de día y de noche, teniendo mucha destreza Mi mano pa' los amigos, pa' los que en verdad son reales No confundan ser tranquilo con ser dejado, ya sabes Pero no todo es trabajo, debe ser cuando gozamos Sin descuidar las labores, mi pasión son los aviones Y aunque yo no soy piloto, desde tierra nos mandamos Y arriba Hidalgo mi compa, y somos los de la G Mi familia es lo primero, para mí es lo más sagrado Ya saben que yo los llevo donde quiera que yo ando Y aunque yo esté muy chabalo, a la vida le he buscado Mis pies firmes en la tierra, en el suelo bien clavados Los que me conocen saben, soy sencillo hasta los huesos No ocupo andar presumiendo, pues sé bien de dónde vengo Pues cuando llega el dinero, mucha gente se te arrima Pero yo nunca me olvido, de quien estuvo en la ruina Por ahí se ve tripulando, entre las calles de Hidalgo Con aplastinum del año, pero siempre relajado Me dicen el ingeniero, mi nombre se lo reservo No da contra acá Me dicen el ingeniero, yo pepperon de mí Que se está bien encontrar Me dice que no sino si en la ruina Se la humildad Se han離ado Se han intocado